¿Qué te parece que puede ser? Norma, Prado 11 es un espacio de construcción de ideas, proyectos omnis y también de construcción de paradigmas. Uy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es lo que te traen comida, ¿no? Esto es lo que te traen comida. ¿Cómo se llama? El Keras Buti. Esto es lo que pusimos en las... En las banderolas, sí, que también lo cosimos. Más llaves, ¿qué más dicen? ¿Y para qué son las llaves? Pues son las llaves de abrir la puerta de aquí abajo. Teresa. ¿Qué dice Teresa? Es un lloc on puc pintar tranquilamente. Tengo compañías que son monísimes y profesoras que son monísimas. Yo es que me trobo molt a gust aquí. Toma ya. ¿Tú qué tal te trobas aquí? Ah, yo molt bé. ¿Molt bé? Qué bien. ¿Y qué más hay? ¿Va a ver más números? Hay Prado 11. Veína, esquí. Sabeína. Prado 11. Me como tus mocos. Prado 11. Les males artes. Y pues ya está. Y ya está. Y esta es Prado 11, el Gindar. ¡Hala! Vaya revistón, ¿no? ¡Olé! Y salen muchas cosas. ¿La recomiendas? Sí. ¡Olé! Y ya está.